Siente que se lo que van a comenzar cerca de la final, su performance fue aceptable la verdad, y estaba en el nivel Creo que sí, puede ser un poco de nervios tal vez, o también como que no hay mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ganamos a BetBum, había muy poco tiempo para planificar además Para que ellos puedan planificar y todo eso, para hablar de los seres que tienen que banear y todo Y es como que había muy poco tiempo, literal como que ganamos y teníamos como 4 horas, 3 horas y ya... No se pudo, ¿cómo no? O sea, después del juego es como que ya todo se habló Es muy raro, cuando ya pase el juego, ya sabes todo, sabes todo lo que iba a pasar, sabes que tienes que hacer para ganar Saber que necesitas para ganar antes de que pierdas Yo quería jugar el CK, con secas y la siegra Por algo me había jugado tanto, ¿qué opinas de este nuevo game? Pienso que juegan bien, pienso mucho que Zebra les ha aportado un montón, la verdad O sea, tanto en draft tal vez, puede decirse un poco, pero tanto en mentalidad de juego también creo, ¿no? Como que tal vez Ander eran un poco irregulares mentalmente mientras estaban jugando, pero es como que es posible en esa parte de él, ¿no? Y esto es... suma mucho dentro del juego, para que no te rompas, ¿no? Cada vez que veo un Tuscar, hoy me acuerdo del Tuscar con Necros, cuando era feliz, ¿no? Ahora ya no... La basura se voy a tener... Siempre ganaba con mi ero... Como sacaron los Necros, lloré, ¿no? Es muy fuerte Literal, así te soleabas Lifesteer, ese tipo de eros así que supuestamente son counter del Tuscar Te los lograbas solear, ¿no? Por ahí te pasaste a Twitch y estabas en... Verde... Es como que... Ya no puedo hacer stream en esa plataforma, no hay por eso de acá Me siento lag, después de haber experimentado el jugar con 2 de ping-borne, me siento muy lag venir acá No, Tony de mierda, ¿qué chucha habrá hecho de Tony, yo? Creo que lo ha visto otra vez acá Ahí está, así bebió, así, chupada No, pero... Oh, le ha abierto espadas y deseo un pa' que corra Literal, se movió y le dijo... Déjame... Literal se paró al costado, porque lo deja pasar Ok, nivel 2 matamos en la línea, está muy fácil matar Como nivel 2 o nivel 3 Trata de pulear, no as Un buen truco cuando tú juegas Bat O un héroe que spamea sin poderes Tirar desde la foca Que haces los unos 5 de mierda que se pagan en la línea Lo perseguimos, esta frizzbot Déjame la kill, por favor No, 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 no... El salvaje abajo como mierda A ver, así comienza... Ese stick se va a quedar a formear ese creep El mago creo, el mago le fortifico No te mueras por favor Pero en la Major Si la Major igual le he matado a chupapam No se de que estas hablando Me entiero Nooo La Major es igual Mata mata Que mierda Y aquí esta muerta Mata mata Dice que falta Ya estoy muerto creo Recien avisaron Ya esta aca estas ratas Estan todos aca Y dice que falta Que mierda Como hago para irme Si es esta todos ahi Esta no tiene ulti Acá camin ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! Pensé que no iba a voltear y si me iba ya... Me parece que ya estoy viejo. Cuando estaba joven ya hubiera matado. A ver si hubiera matado a los tres. Cuando tenía 16, no en inf. Tiene ulti, solo quiero quitar el farm. Voy corriendo hacia abajo, creo que si podemos perder. Ah, voy llegando. ¡Vamos! 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 ¿Por qué ganamos eso? Son muy malos a la. Muy cacas. Horribles. Bueno, te moriste. Ah, tiene Dagan. ¡Vamos! 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 ¿Eres tan goso? ¿Eres tan goso? Ah, esto es malo. Si metiera Stun bien, creo que se iría por... Tal vez la hacíamos. ¡Vatrider no sólo hay una palabra para eso! No sé por qué se quejan del Batrider cuando ahí eres más caos. En fin, no te voy a negar que el Batrider es un RK. Pero existe la Viper, no me jodas. No vas a decir que el Batrider no es un RK. Digo que... Que no es un RK el... La Viper. Estoy lo sacando. Ok. ¿Está en el Smoak? Creo que está en el Smoak. No, tu cielo hacia acá. Ahí está. Es el Next Level Player donde dice. Se morió ahí. El Vigilrán. El Vigilrán anuño. El Vigilrán. ¿Qué te pasa el Vigilrán? ¿Para el Vigilrán? El Vigilrán. Ni siquiera sepa que le doy cosas si el Vigilrán tiene... Si el Vigilrán tiene... la verdad que falta el alchim este cuando un supo muere es mi felicidad no tiene mechabek este de acá es no, nos vamos a morir me he visto la lente etérea nada mas lente etérea, linken, muy bueno no, me podía forsear creo que lo cae no importa le di 1500 de oro, que asco porque no daga? porque no creo que sea un nota de daga normalmente es como que algo mio de lo que he aprendido cuando juego a bat eeeh acá hay buenos héroes que agarren que se metan, como que hay iniciadores asi que no, no necesito daga creo necesitan mas héroes, mas héroes como para sobrevivir por eso es bueno la LU, la esta guada no? obviamente ahí el pango me ha agarrado de huevon pero es como que no, tal vez no pase de nuevo no? no digo que no va a pasar de nuevo, pero tal vez no estas backando twitch probando manu no se porque no le mete el palo y bueno huy bau no le diga, que asco Estaba esperando mi lente por eso Y le he metido el ulti de frente PU- DE UL WEGON NO PUEDE SER OTRA VEZ Te había olvidado de ese build de mierda Oh tu mía Oh tu mía Oh tu mía Tanto Tanto No pega nada ese build Pero no se daña Este sistema No se pugna que reduce daño de por si Save him, save him, save him Que p*** Si No se No se No se No se No se No se Estoy bagger todavía Me da muchos nervios El stream No se Mis manos están helados ahorita Me van a dejar c**** un perro de nuevo Valky Estoy enfermo, no tengo nada toso Te voy a atacar latito es porque Es mi smurf, no es mi main No se Tú Y Nos No se No se Gracias.